Aquí información breve de los espectáculos después de la discusión que se suscitó entre Lorena de la Garza y Consuelo Duval vía Twitter, en la que se dieron hasta para llevar, se disculpan y ondean la bandera de la paz. Consuelo Duval asegura que no era su intención vender ni lastimar a nadie y que los comentarios fueron mal interpretados. Asegura que no debió decir nombre y aclara su opinión acerca de Lorena. Dije que era una persona muy valiente por decirme las cosas en la cara. La comediante piensa que sus declaraciones llegaron distorsionadas y es por eso que su ahora ex amiga reaccionó de una manera tan violenta. No era mi intención ofender a nadie. Me malinterpretaron, yo cometí un error y por eso me disculpo, dijo Consuelo Duval. Luego de que Angélica María declarara en una entrevista para Patty Chapoy que su relación con Raúl Valle terminó por culpa de Arleth Pacheco, ahora la actriz respondió. Después de varios años de no hablar sobre la relación que tuvo con Raúl Valle, Arleth rompe el silencio afirmando que para ella el ciclo con Raúl está cerrado. Ya superenlo, en perro muerto ya no hay rabia. Asimismo comentó que le tiene respeto a la cantante y que por eso debería guardarle respeto al difunto cantante. Yo la respeto a ella, por eso también debería guardarle respeto a Raúl. A través de las redes sociales han difundido un video en el que supuestamente el actor y cantante Margarito Esparza es obligado a dejar su departamento por falta de pago. El día de ayer en la cuenta de Facebook de Ivonne Azamar se subieron imágenes y videos en los que se ve al cantante cargando sus pertenencias en cajas de cartón. De acuerdo con un diario nacional, Azamar expresó su tristeza ya que es lamentable que un actor que participó en películas y programas de televisión se encuentre en esta terrible situación. Así que pleitos con caseros entre cosas del pasado, ¿qué tal? Deje su comentario, suscríbanse al canal. ¿Quieres ver más de nuestros videos? Adelante. Famosos que han asesinado en la vida real. Actores de telenovelas que murieron jóvenes. O enanos famosos de la televisión. ¿Te interesa algún video? Dale click en la pantallita y te llevará directo a la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!